De las gratas sorpresas que tiene la selección nacional en su convocatoria para los partidos eliminatorios y trascendentales ante Trina y Tobago y San Vicente y las Granadinas, aparece el jugador de 23 años José Rosales, con esfuerzo dentro del terreno de juego y buenas actuaciones con Malacateco. El estratega de la selección Walter Claveridio pasó a llamarlo y que se quedara en la lista final. En los entrenamientos previos fue de los jugadores que más utilizó Claveridio en las jugadas tácticas y aunque el panorama luce complicado por la talla de seleccionados en su posición, Rosales busca abrirse un espacio ante los trinitenses. Pues sí, yo solo trato de dar lo mejor de mí, esperando la oportunidad y tratar siempre de aprovecharla cuando venga y disfrutarla sobre todo, es un momento especial para mí. Por la convocatoria, el torneo nacional, quizá no se ha analizado José Rosales esa oportunidad, ¿la tenés presente? ¿La opción que se te va a dar entre Trina y Tobago por si entras a jugar de titular o de cambio? Pues sí, creo que el grupo, todos estamos preparados para dar lo mejor de nosotros cuando nos toque, ¿no? Y al que no nos toque, pues apoyando siempre al grupo. Aquí lo importante es lograr el objetivo y no quién juega y quién no. El debut parece estar cerca y el centrocampista analiza el encuentro ante Trinidad y Tobago. Sí, como te digo, es un equipo muy fuerte, muy rápido, sabemos todo eso y sabemos también que nosotros para poder superarlo necesitamos la pelota en nuestro poder, saber administrarla, saber administrar los tiempos del partido, ¿no? Porque sabemos que ellos físicamente son muy fuertes.